muñeca mi princesa y mi campeón son las 8 de la noche en estados unidos son las 7 de la noche en colombia voy a hacer el último intento de llamar no puedo hacerlo más porque la mamá llega a la casa y allá no le gusta entonces espero poder hablar es viernes se supone que mañana debemos vernos en la casa de la mamita cruz a través de la webcam de la cámara de internet tengo muchos deseos de verlos hemos tratado de llamar a mamá para que los lleve donde la mamita pero mamá no responde el teléfono le hemos dejado mensaje en el celular y tampoco responde así que si no me contestan esta vez supongo que ya hablaremos el lunes ok vamos a llamar su saldo actual es un dólar y 22 centavos marque su número de destino finalizando con la tecla general puede hablar por 56 minutos aló campeón su saldo actual es un dólar y 20 centavos marque su número de destino finalizando con la tecla general puede hablar por 55 minutos si aló buena noche es con quien hablo su saldo actual es un dólar y 20 centavos marque su número de destino finalizando con la tecla general no sé si es que me están colgando no sé si es que me están colgando puede hablar por 54 minutos no sé si me están colgando no sé si me están colgando hola sí aló maría hola cómo le ha ido con mauricio cómo está bien y usted bastante bien gracias a dios con ganas de hablar con mis niños ah no hay nadie están en patinaje están en patinaje ok y hasta qué hora se es por favor no hasta qué hora se es la clase ah no le sé decir ok maría usted es tan amable y le dice a los niños que yo los llamé por favor bueno ok muchísimas gracias una buena noche su saldo actual mis amores las clases no sé miren a veces a veces los viernes hablamos y a veces no realmente no sé si están en clases de patinaje yo como les dije en videos pasados siento que que realmente no están en la clase yo quisiera creer que sí yo sé que los sábados es cuando tienen piscina fútbol y un montón de cosas en las que la mami los ha metido eso me gusta mucho de verdad que sí no sé si en este momento están abajo en el garaje en la reja jugando o si de verdad están en clase de patinaje sólo quiero dejarles este video para que se den cuenta que si los llamé ok los amo mucho espero verlos mañana si no los veo mañana si mami no los lleva mañana entonces aunque me duele mucho en el corazón mis amores no puedo llamarlos así que hablaremos el lunes ok besos hijos los extraño mucho vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver